12 personas integran hoy la agrupación musical Son de Consol, 10 integrantes y 2 de sus hijos. Una iniciativa apoyada por el Centro de Difusión Cultural que busca el crecimiento artístico de sus integrantes. Hemos representado a la empresa a nivel local y regional. Para la empresa es de gran importancia apoyar el folclor de la región. Actualmente nosotros estamos influyendo de alguna manera en el desarrollo artístico de estas personas. Son de Consol, esa agrupación, le coloco el nombre también en ese mismo tiempo, para mí tienen tres significados. El son por arte cultural, ritmo cultural, son de pertenencia y la parte musical que hace lo que es la agrupación. Gracias a la disposición y dedicación de sus integrantes, Son de Consol se ha consolidado como un grupo musical reconocido en la organización y en la región. Es algo maravilloso, algo que para nosotros nos ha cambiado completamente la vida. Como les decía, no solamente en la parte familiar, en la parte cultural, sino en el progreso que cada día nos brinda esta empresa para nosotros poder salir adelante. Hacer parte de esta agrupación ha sido una valiosa experiencia que les ha permitido a sus integrantes conocer más de la región y promover su cultura. La agrupación ha crecido mucho y la contribución que está haciendo en estos momentos en la parte cultural es muy satisfactoria porque se está engrandeciendo el folclor vallenato y la cultura de nuestra región, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel regional también. Con Son de Consol hemos ido a Río de Oro, Puerto Boyacá, aquí en Aguachica. Ha sido una experiencia muy grande porque hemos conocido a grandes personas, amigos y todo. Gracias al apoyo recibido por Consol y el Centro de Difusión Cultural, hoy Son de Consol lleva a cada rincón del Cesar música, alegría y tradición. Gracias. 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 Gracias.